Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al culto de hoy. Hoy es el día domingo 10 de mayo del año 2020. Hoy celebramos junto con el culto el Día de la Madre. A todas las madres de la Iglesia Espana Antioquía, Dios las bendiga grandemente. Felicidades en este día tan especial y gracias por ser madres ejemplares, por ser madres llenas de amor que siempre nos guían hacia Dios, hacia Cristo Jesús. Dios las bendiga grandemente. Vamos a empezar el día de hoy con una oración. Le vamos a cantar tres canciones antes de recibir la palabra que Dios tiene para nosotros hoy día. Hoy seguimos en nuestra serie de predicas sobre por qué existe la Iglesia, las esencias básicas de lo que es la Iglesia de Cristo Jesús. Así que vamos a empezar con una oración. Oremos juntos, hermanos y hermanas. Matísimo Padre Celestial, te damos toda la gloria y la honra en este día, oh Señor, que solamente tú eres digno. Eres grande y majestuoso. Eres bueno y misericordioso. Eres paciente y compasivo. Eres justo y misericordioso, lleno de amor y de gracia. Eres nuestro Padre. Eres juez justo. Eres nuestro Salvador. Eres Salvador resucitado en poder. Gracias Padre por este día. Te damos las gracias por todas las madres de la Iglesia de Pan Antioquía, oh Señor. Gracias por sus vidas, por la bendición, Padre Dios. Y tener madres tan misericordiosas, madres tan entregadas, madres tan pacientes y compasivas, madres que desean ser un reflejo del amor de Cristo Jesús hacia cada uno de nosotros. Bendícelas grandemente en este día especial, oh Señor, que no sea solamente en este día, el Día de la Madre, que expresamos nuestra gratitud hacia ellas y las valoramos, las agradecemos. Quiero que todos los días podamos nosotros respetarlas, amarlas, protegerlas, cuidarlas, agradecerlas a su Señor y celebrarlas. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, vamos a empezar con la canción del año 2020. Empiece con mí. Vamos a aplaudir juntos, vamos a dar las manos, vamos a cantar juntos. Tengo el sol que al brillar, rece toda la oscuridad. Como el sol que al brillar, vence toda la oscuridad. No me rendiré, venceré. Cualquier prueba que venga, fiel te seré, yo te seguiré. En tu luz, Señor, andaré. Siempre en ti me fijaré, firme en la fe. Mostraré al mundo, Señor, el amor de Cristo Jesús. Con tus sueños, mi Dios, me levantaré. Con tus sueños, mi Dios, me levantaré. Con tu tierno poder me levantaré. Trae tu avivamiento aquí. Y que todo esto empiece con mí. Como el sol que al brillar, una vez más, cantemos juntos. Como el sol que al brillar, vence toda la oscuridad. No me rendiré, venceré. Cualquier prueba que venga, fiel te seré. Yo te seguiré, en tu luz, Señor, andaré. Siempre en ti me fijaré, firme en la fe. Mostraré al mundo, Señor, el amor de Cristo Jesús. Con tus sueños, mi Dios, me levantaré. Con tu tierno poder me levantaré. Trae tu avivamiento aquí. Y que todo esto empiece con mí. Con tus sueños, mi Dios, me levantaré. Con tu tierno poder me levantaré. Trae tu avivamiento aquí. Y que todo esto empiece con mí. Con tus sueños, mi Dios, me levantaré. Con tu tierno poder me levantaré. Trae tu avivamiento aquí. Y que todo esto empiece con mí. Con tus sueños, mi Dios, me levantaré. Con tu tierno poder me levantaré. Trae tu avivamiento aquí. Con tus sueños, mi Dios, me levantaré. para tu gloria, para tu honra, un aplauso fuerte a nuestro Dios, aleluya, gloria a Dios seguimos con nuestra próxima canción que es de Los Montes llena nuestro hogar llena nuestro hogar de danza de tu gozo la ciudad la injusticia tu quebrantas si se humilla tu heredad de Los Montes de Los Montes a los dañes ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos ya te cantan con amor tu luz vence las tinieblas al andar ante la cruz llena tu gloria la tierra llena tu gloria la tierra como el mar en plenitud de los montes a los valles ya se escucha ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos ya te cantan con amor de los montes de los montes a los valles a los valles ya se escucha ya se escucha el clamor de los cielos de los cielos a los pueblos ya te cantan con amor con amor aleluya 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 de los montes a los valles ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos ya te cantan con amor con amor te alabamos te exaltamos señor toda la creación te canta aleluya aleluya gloria a Dios vamos a cantar esta canción diez mil razones para alabar a nuestros videos para agradecerle de todo lo que soy alaba al Señor alabe al Señor con todo mi corazón de tu grande amor cantaré tu nombre alabaré sale el sol es un nuevo amanecer cantaré a ti otra vez sea lo que venga confiaré en ti alabaré en el anochecer de todo lo que soy lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón de tu grande amor cantaré cantaré tu nombre alabaré amor no tiene fin tú eres paciente y bondadoso y bondadoso es tu corazón por todo lo que has hecho yo sigo cantando diez mil razones para alabar que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón de tu grande amor cantaré tu nombre alabaré en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria mi alma cantará de tu amor sin final diez mil años para siempre para siempre más que todo lo que soy que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón de tu grande amor cantaré cantaré tu nombre alabaré todo lo que soy alabe al Señor alabe al Señor por todo mi corazón de tu grande amor cantaré tu nombre alabaré tu nombre alabaré tu nombre alabaré tu nombre alabaré sí Señor como acabamos de cantar esta alabanza Señor tenemos más de diez mil razones para alabarte para agradecerte para exaltarte oh Señor tú eres grande eres majestuoso eres digno eres bueno eres nuestro Dios y Padre todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro amado Salvador Amén Muy buenos días hermanos y hermanas bienvenidos a su iglesia vamos a seguir en nuestra serie de prácticas hoy día sobre la esencia bíblica de la iglesia porque existe la iglesia cuál es la función principal de la iglesia de Cristo Jesús y vimos el día martes vimos el tema de la centralidad del evangelio que el evangelio es todo en la vida cristiana no solamente lo que necesitamos para llegar a ser salvos y luego desechamos descuidamos sino que es es el principio y es el fin no es el ABC sino la A a la Z el alfa y la omega de la vida cristiana y vimos nosotros el día martes la cita textual del pastor Tim Keller bueno me gustaría repasar brevemente para aquellos que están conectándose por primera vez o para aquellos que ya han estado fielmente asistiendo a los cultos por este medio por el YouTube en todos los días es bueno repasar lo que hemos visto estamos en la palabra de Dios en Mateo 28 versículos 18 al 20 es la gran comisión vamos a ver la palabra juntos en Mateo 28 versículos 18 al 20 dice la palabra así y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén la gran comisión de las últimas palabras de Cristo Jesús hemos visto en las últimas prédicas que hay cuatro verbos en la gran comisión ir a ser discípulos bautizar y enseñar pero de estos cuatro verbos solamente hay un verbo imperativo imperativo que significa una orden que nos está dando Dios algo que nos está mandando hacer que es hacer discípulos hacer discípulos amén porque existe la iglesia para ayudarnos a ser primeramente verdaderos discípulos de Cristo Jesús y segundamente para hacer más discípulos de Cristo Jesús podemos decir entonces que la meta de la vida cristiana es ser un verdadero discípulo y hacer más discípulos de Cristo Jesús llegar a ser un discípulo que hace más discípulos que se reproduce que predica el evangelio y hace verdaderos adoradores obedientes sumisos a Cristo Jesús por eso existe la iglesia vimos el día martes como hacemos discípulos dice en el versículo 19 por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones como bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para bautizar a una persona uno tiene que compartir las buenas nuevas del evangelio con esa persona tiene que compartir el evangelio de Cristo Jesús entonces vimos el día martes que el evangelio es todo para el cristiano ahora vamos a repasar brevemente lo que vimos el día martes porque yo creo que llevarse de bendición para aquellos hasta que los que han visto ya la predica del día de martes utilizamos diferentes tratados evangelísticos en nuestra iglesia una de ellas es el tratado de living waters de aguas vivientes eres una buena persona esa ya se la saben otra que queremos usar es quién será el rey dos formas de vivir por un grupo llamado Matías Media en Australia quién será el rey el problema con el pecado con el mundo hermanos y hermanas no es que el pecado es malo el problema es que nosotros no nos sometemos al buen rey a Dios el problema del mundo es un problema de autoridad de quién reina de quién va a ser tu rey vamos a ver aquí este tratado y esto entonces nos enseña claramente que la salvación la verdadera salvación el llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús no es solamente recibirlo como salvador sino someternos a él como rey y como señor de nuestras vidas Jesús tiene que ser nuestro rey para que seamos nosotros verdaderos cristianos dice aquí alguna vez te has preguntado cómo sería si estuvieras a cargo de tu familia o si fueras el director de tu escuela o tal vez te gustaría ser el rey de todo el mundo y estar a cargo de todo tener autoridad absoluta la Biblia que es el libro de Dios nos habla de quién es el rey de todo y hace una pregunta muy importante quién será tu rey pero vamos a comenzar desde el principio vamos a repasar muy brevemente entonces empieza con esta imagen que vemos aquí Dios es el amoroso rey de todo porque él lo hizo todo él es el Dios él es el rey justo porque él es el creador el problema es que no nos agrada someternos a Dios como rey no nos gusta obedecerle como rey entonces qué pasa que el hombre se revela en contra de Dios desobedece dice aquí nosotros le decimos no a Dios entonces vemos aquí esta X que está tachando a Dios como rey de nuestras vidas no a Dios pues tratamos de tomar su lugar y de ser nuestros propios reyes nos ponemos nuestra corona chica la corona pequeña y decimos vamos a ser nuestros propios reyes yo mando aquí y al actuar como deseamos desordenamos el mundo perfecto de Dios en esencia este es el pecado el llenarnos de tanto orgullo que llegamos a ser nuestros propios reyes y derrocamos a Dios del trono que él justamente se merece ese es el pecado y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte entonces si nos revelamos en contra de Dios lo que merecemos es la muerte Dios es el único rey verdadero él no va a permitir que las personas continúen diciéndole no el castigo de Dios es que seamos echados fuera de su reino para siempre la muerte física y la muerte eterna en el infierno pero las buenas nuevas de Cristo Jesús Dios envió a su hijo Jesús al mundo porque él nos ama Jesús murió para recibir para tomar nuestro castigo para que podamos nosotros ser perdonados entonces Jesús es enviado por Dios como el verdadero rey que obedece perfectamente al rey al rey supremo Dios le obedece perfectamente hasta la muerte él toma nuestros pecados nuestra maldad él vive la vida justa que ninguno de nosotros puede vivir y él muere en nuestro lugar él muere y es resucitado en poder aquí dice aunque Jesús murió Dios le devolvió la vida y lo hizo rey de todas las cosas entonces Jesús ahora mismo es rey como dice la palabra en Mateo 28 18 al 20 toda autoridad ya le es dada a Cristo Jesús él es rey un día él volverá y no volverá como el corderito manso él regresará como el león rugiente vendrá a vengarse de sus enemigos a destruir toda maldad entonces hay dos formas de vivir puedes decirle no a Dios y continuar pretendiendo que eres tu propio rey pero Dios te castigará arrojándote fuera de su maravilloso reino para siempre irás al infierno o puedes decirle a Dios lo siento perdóname oh Dios por mi rebelión por mi rebeldía por mi orgullo por mi desobediencia y comenzar a vivir dejando que Jesús sea tu rey con lo cual disfrutarás de estar en el reino de Dios para siempre a quien tendrás por rey la pregunta no es ya has recibido a Jesucristo como tu salvador la pregunta es ya has recibido a Jesucristo como tu salvador y tu rey como tu señor te sometes a él como tu rey entonces este es el evangelio hermanos y hermanas ya lo vimos el día martes y entonces este es el evangelio que tenemos que predicar para que se salven en las personas pero también es el evangelio que tenemos que siempre tener en mente para nosotros seguir creciendo como verdaderos discípulos y el mensaje que tenemos que predicarle a los demás para que ellos lleguen a ser discípulos y sigan creciendo en su discipulado la centralidad del evangelio en la vida cristiana dice aquí el pastor famoso Tim Keller el evangelio no es solo el ABC sino la A a la Z de la vida cristiana no solamente el fundamento lo más básico de la fe es todo es incorrecto pensar que el evangelio es lo que salva a los que no son cristianos y que nosotros los cristianos maduramos al esforzarnos a vivir de acuerdo con los principios bíblicos es más preciso es más correcto decir que somos salvos por creer en el evangelio y luego seguimos siendo transformados en cada esfera de nuestras mentes corazones y vidas al creer en el evangelio más y más profundamente a medida que la vida transcurre entonces nunca nos graduamos del curso del evangelio el evangelio no es el primer grado queremos llegar nosotros al décimo no el evangelio es todo de principio a fin ahora vamos a ver en el día de hoy que el hacer discípulo no solamente consta en predicar el evangelio y bautizar a la gente también uno tiene que darle seguimiento a la persona para que sea un verdadero discípulo un verdadero cristiano porque dice en el versículo 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén el discipulado el discipulado es el deber de cada cristiano y el deber de la iglesia la función que debe de cumplir cada iglesia cristiana es de hacer verdaderos discípulos verdaderos seguidores de Cristo Jesús adoradores del Señor Jesucristo quiero que veamos la palabra juntos en primera tesalonicenses 2 versículos 1 al 13 primera tesalonicenses 2 versículos 1 al 13 aquí vamos a ver que el deber del pastor el deber de la iglesia el deber del cristiano es hacer más discípulos tristemente las iglesias de hoy se enfocan más en eventos en números cuántos asisten a la iglesia cuántas cuántos asientos se llenaron hoy día cuánto dieron de ofrenda cuántas misiones estamos llevando a cabo en todo el mundo cuántas personas estamos alimentando hermanos y hermanas todo eso es bueno y es necesario pero lo primordial lo principal es hacer discípulos y eso lo vemos aquí en el corazón de Pablo en las palabras de Pablo hacia la iglesia en Tesalónica en Grecia que fue una de las primeras iglesias donde el apóstol Pablo predicó el evangelio ahora esta carta se escribió más o menos entre los años 49 al 51 después de Cristo el apóstol Pablo durante 18 meses más o menos durante su tiempo que estaba visitando en Corinto y en otros lugares anduvo predicando el evangelio en muchos lugares en especial se enfocaba en las sinagogas los centros religiosos judíos entonces en el segundo viaje misionero el apóstol Pablo llegó a predicar en Tesalónica que es la capital de la región de Macedonia en el país en el país de Grecia entonces ahí vamos a ver cómo el apóstol Pablo predicó el evangelio y su preocupación no solamente que se expanda el evangelio sino que crezca no solamente en su extensidad que sea una extensión sino que también en su intensidad entonces no se enfoca solamente en la cantidad de conversos se enfoca en la calidad de los discípulos dice aquí en el versículo 1 aquí en el ministerio de Pablo en Tesalónica y vamos a ver que tristemente el enfoque de Pablo es completamente diferente al enfoque que tienen la mayoría de las iglesias y los cristianos del día de hoy qué triste vamos a ver aquí la palabra recuperemos la esencia bíblica volvamos a esa pasión que tenía el apóstol Pablo en su viaje misioneros para hacer discípulos de Cristo Jesús dice en el versículo 1 porque vosotros mismos sabéis hermanos que nuestra visita a vosotros no resultó vana pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos como sabéis tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición el apóstol Pablo yo creo que con Timoteo y Silvano estuvieron predicando el evangelio en Tesalónica durante tres durante tres sábados en la sinagoga pero cuando vieron que la gente empezaban a los judíos empezaban a alborotar a la gente y se ven en contra del apóstol Pablo diciendo que él estaba tratando de causar una revolución en contra del imperio romano y tantas cosas Pablo tuvo que huir secretamente en la oscuridad de la noche porque lo querían matar en Tesalónica entonces él huye y luego les escribe la carta les llega la carta a Tesalónica a través de Timoteo para ver cómo están creciendo los hermanos en la fe si están madurando y si están creciendo como verdaderos discípulos y dice aquí el apóstol Pablo que a pesar de la oposición que lo que él hacía anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición cuántas iglesias el día de hoy tradican el verdadero evangelio cuántas entre comillas iglesias tristemente se enfocan más en un mensaje antropocéntrico humanocéntrico egocéntrico el cristianismo existe para cumplir mis sueños para superarme para llegar a alcanzar mis metas no la vida cristiana se trata del evangelio de las buenas nuevas de Cristo Jesús ese tiene que ser el mensaje principal porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño esto lo vemos todos los días tristemente en las iglesias de hoy engaño error no se conoce la palabra la gente engaña a los feligreses sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase él una vez más el evangelio el apóstol Pablo aquí dice evangelio 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 así hablamos no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones cuántos cristianos cuántas iglesias hoy día hacen todo lo que hacen para agradarle al hombre y no a Dios buscan la manera de atraer a los hombres carnales a través de medios mundanos en vez de predicarles el verdadero evangelio que la gente necesita porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis ni encubrimos avaricia cuántas iglesias cuántos grupos hoy día son motivados por la avaricia los pastores pastores de la prosperidad siembra pacte de y Dios te bendecirá y ellos que viven en mansiones multimillonarias con sus avionetas abusándose de la gente pobre aquí dice el apóstol Pablo no 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 tenemos ni una onza de avaricia dice Dios es testigo ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros ni de otros todo lo que hacemos lo hacemos para agradarle a Dios y solamente a Dios para su gloria y su gloria únicamente aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo si tenemos el derecho de que ustedes nos apoyen económicamente pero dice el apóstol Pablo yo para mostrarles que yo no soy motivado por el amor al dinero y la avaricia yo trabajé me esforcé aún más para mostrarles que yo también iba a trabajar y una de las cosas que vemos uno de los temas que vemos en tesalonicenses aparte de la venida del Señor porque murieron algunos cristianos en tesalónica y ellos preocupados porque murieron porque Dios no nos ama porque Dios no nos quiere porque nos estamos enfermando porque estamos sufriendo y el apóstol Pablo dice tranquilo no se preocupen esto es normal Jesucristo aún no ha regresado nos vamos a enfermar vamos a sufrir vamos a padecer nos van a oprimir nos van a perseguir vamos a morir pero tenemos una esperanza eterna en el cielo es uno de los temas que vemos en tesalonicenses también otro tema que vemos el apóstol Pablo dice en esta carta el que no trabaja que no coma porque habían personas vagas dentro de la iglesia en tesalónica que no trabajaban que se abusaban de la gente rica porque pues eran dadivosas eran generosas dice el apóstol Pablo aquí en tesalonicenses que no tiene que ser trabajador y él les muestra a través de su propio ejemplo yo trabajé yo nunca les pedí dinero yo hacía tiendas yo vendía mis productos para yo no serles carga y dice la palabra aquí en el versículo 7 y pues mire yo creo que es una palabra muy apropiada para el día de hoy que es el día de la madre porque dice aquí el apóstol Pablo antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza como la madre que cuida con ternura a sus propios hijos quienes de los líderes de la iglesia de hoy se ven como madres o se ven como padres espirituales de del rebaño de Dios hay muchos líderes hay muchos emprendedores pero no hay muchos que están dispuestos a entregarse a dar su vida a sacrificarse por las ovejas y aquí dice aquí habla específicamente de la madre ¿por qué? porque yo pienso que ok yo como hombre puedo decir esto es mucho más fácil para un hombre engendrar hijos es la madre que tiene que cargar el bebé en su vientre durante nueve meses y luego es la que amamanta a los hijos y los cuida hombres hermanos claro decimos que trabajamos duro y ganamos el pan ganamos traemos el dinero pero yo creo que nosotros no entendemos el sacrificio de una madre nunca visto una madre dejar a sus hijos padres conozco muchos tristemente muchos que han dejado a sus hijos que no son responsables de sus propios hijos pero madres que hayan dejado a sus hijos jamás lo he visto y el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente es fácil entre comillas engendrar predicándoles el evangelio una vez y ya oh salvo ok ya terminé mi trabajo ya mi obra aquí está completa yo me voy lo difícil es meterse en la vida de cada persona y ayudarle a crecer hoy en día hay muchos pastores muchos líderes muchas iglesias que se enfocan en eventos grandes pero muy pocas iglesias que se enfocan en el verdadero discipulado porque porque el evento no peca el evento no te falta el respeto el evento no sale a tomar en las calles el evento no le es infiel a su esposa el evento no peca es mucho más fácil lidiar con eventos y contar números hablar con estadísticas que ensuciarse meterse verdaderamente en el lodo de esta vida y ayudar a los hermanos a crecer en la fe dice aquí el apóstol Pablo yo fui como una madre yo nunca los dejé yo nunca los abandoné yo me sacrifiqué y sigue en el versículo 8 tan grande es nuestro afecto por vosotros los amo tanto dice que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a sernos muy queridos así tiene que ser la iglesia tiene que haber un amor fraternal un amor no fingido un amor sacrificial entre los hermanos los pastores que están dispuestos a entregar su vida para proteger a las ovejas para predicarles el evangelio para alimentarles de la palabra de Dios para corregirlas cuando están en pecado hombres que tienen ese corazón tierno de una madre que ama a sus hijos hasta la muerte ese es el trabajo que tiene que hacer una iglesia pero tristemente nadie lo quiere hacer porque es duro es un trabajo duro el hacer discípulos es difícil es humillante sigue la palabra en el versículo 9 porque os acordáis hermanos de nuestro trabajo y fatiga como trabajando como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios otra vez el evangelio el evangelio el evangelio me maté me esforcé dice aquí trabajando de noche y de día trasnochando desvelado el apóstol Pablo porque para predicarles el evangelio y ayudarles a crecer en conformidad a Cristo Jesús esa era la meta de Pablo no quería dinero no quería reconocimiento no quería que la gente lo aplaudiera él simplemente quería ver a Cristo formado en cada hermano en tesalónica predicando el evangelio de Cristo Jesús cuidando almas un cuidado pastoral la palabra pastor pastor es de cuidar no es de ser emprendedor no es de ser líder que ustedes me sigan es el que está dispuesto a entregar su vida para el rebaño vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos aquí primero habla de la madre y luego el padre como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria quienes de los pastores de hoy día se preocupan por la santidad de su congregación cuáles iglesias se preocupan por la vida de los hermanos si están bien o no si entienden la palabra o no si están creciendo en santidad o no si están formándose más y más a la imagen de Cristo Jesús o no esa es la obra principal de la iglesia esa es la función que debe de cumplir el pueblo de Dios esa es la responsabilidad la responsabilidad del pastor y no solamente el pastor de todo cristiano el corazón de una madre el amor de un padre haciendo el trabajo difícil el trabajo duro de formar a los hijos engendrar es fácil formar cuidar enseñar educar criar corregir todo eso lo que hace una madre es lo que tiene que hacer una iglesia con las ovejas ahora no estoy diciendo que solamente las madres tienen que disipular a sus hijos no los padres también tienen que ser muy responsables en esa parte los padres tienen que ser los líderes en esa parte tristemente no lo estamos haciendo pero de la misma manera que los padres no están cumpliendo ese deber la iglesia tampoco está cumpliendo el deber de disipular al pueblo de Dios siguen aquí en el versículo 13 por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes amén en este día de la madre primeramente quiero agradecerle a todas las madres que han sido fieles que se han entregado de una manera sacrificial a un trabajo muy duro un trabajo arduo algo que verdaderamente es imposible sin la ayuda de Dios sin la gracia de Dios el de ser una madre el de darse completamente a sus hijos para su bien las madres no están así maquillándose y preocupándose a ver si mis uñas están pintadas y en nuestra iglesia no hay ninguna mujer así que yo sepa todas están dispuestas a dar hasta su vida por sus hijos charón a veces me dice ay pero ya me siento muy vieja después de tener tres niños ya siento que tengo cincuenta y pico años y ya estoy muy débil estoy gorda y ya estoy estoy viejita estoy toda arrugada y ya mi cuerpo no es como antes y ya no estoy linda como antes y le digo a charón no estás preciosa porque fue por tu sacrificio y por tu esfuerzo que nuestros hijos han crecido te agradezco lo que tú haces por nuestra familia a veces que vas a trabajar en esperanza pero más que eso las veces que te sacrificas en el hogar para alimentar a nuestros hijos para educarlos para criarlos para corregirlos para mantenerlos siempre en el camino de Dios para predicarles el evangelio a través de tu vida tu ejemplo a través de tu palabra de la misma manera que una madre hace lo imposible sin buscar los aplausos del hombre como dice aquí el apóstol Pablo yo no busco la gloria ni de vosotros ni de nadie ni del hombre lo hago para Dios porque yo sé en quien he creído y quien me ha salvado y para quien es la gloria así son las madres también tristemente nadie les agradece yo igual soy muy malo con mi madre soy muy malo con mi madre no le agradezco yo siempre le estoy reclamando que por qué lavaste la ropa así y por qué estás limpiando todo y dejas todo donde no debes de estar y sacas este libro y lo pones por aquí por allá ella lo hace con amor y a veces no le agradezco todo lo que ella hace en sacrificio en amor por mí nadie quiere hacer lo que hace una madre nadie quiere hacer lo que debe de hacer la iglesia nadie quiere ser un pastor quiere ser un líder reconocido un predicador elocuente predicador pero no pastor quiere enfocarse en predicar el evangelio y en salvar pero no meterse en la vida de la gente a disipular verdaderamente a la persona a llorar con esa persona apoyarlo en tiempos de necesidad a corregirlo cuando lo necesita a sufrir con él o ella esa es la obra de la iglesia es la obra que le corresponde al verdadero pastor el fin es seguir el ejemplo de Cristo Jesús que hizo lo que nadie quería hacer para la gloria de Dios cargar la cruz y morir el martirio ser madre es es un martirio es sacrificio el ser cristiano el ser pastor el ser miembro de una iglesia hermano o hermana el ser diácono diaconisa es martirio es sacrificio es muerte es sufrimiento es padecer pero eso es lo que nos ha llamado Cristo Jesús el llamado es el de hacer discípulos hermanos hermanas no nos avergonzamos del evangelio y entreguémonos al 100% para cumplir esta misión que Cristo Jesús nos ha dado ya llevo 10 años sirviendo aquí en la iglesia de Antioquía y lo que más me duele para mí me arrepiento de no haberme enfocado más en el discipulado he sido más un trabajador social o un bombero andando apagando incendios por aquí por allá un chofer un traductor un intérprete muchas cosas que yo yo hago con gusto pero tristemente no me he enfocado en la hora de hacer discípulos es fácil hacer conversos es difícil no más bien diría es imposible sin la gracia de Dios sin el poder del Espíritu Santo hacer discípulos hermanos hermanas aquí en la iglesia hispana Antioquía no queremos hacer conversos queremos ser y hacer discípulos así que les pido hermanos hermanas oremos por nuestra iglesia oren por mí oren por los siervos líderes que podamos cumplir esta misión que Cristo Jesús nos ha dado que podamos ser una verdadera iglesia que le agrada al Señor que cumple la gran comisión que Cristo Jesús nos ha dado vamos a concluir el culto de hoy con una oración y luego vamos a tener un tiempo de anuncios oremos juntos hermanos y hermanas oremos Matísimo Padre Celestial te amo las gracias por el culto de hoy por tu palabra que nos ha hablado de una manera impactante que ha cortado hasta lo más profundo de nuestro alma y nos ha dado una convicción Señor de que la misión que nos ha dado Cristo Jesús es la de ser discípulos y hacer discípulos y todo lo demás es secundario todo lo demás es extra Señor los eventos Padre hasta las misiones a veces nos enfocamos más en en hacer un evento en Petlacala en Oaxaca y no en para dedicar el evangelio el verdadero evangelio y hacer discípulos perdónanos Señor que nos distraemos que nos desviamos a veces del camino que has puesto para nosotros oh Señor que ayúdenos a ser una verdadera iglesia verdaderos cristianos verdaderos discípulos tuyos ayúdenos a ser discípulos que hacen discípulos ayúdenos a ser una iglesia que te verá de ti gracias Padre por tu amor y por tu gracia de esto le pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro amado Salvador amén muy bien un tiempo de anuncios hoy que es el día de la madre espero que muchos de ustedes las madres ya hayan recibido este clave de papel si no les ha llegado comuníquese conmigo les hemos enviado por correo pero si no les ha llegado entonces comuníquese para nosotros entregarle estas flores estas claveles hechas de de papel que les quería decir bueno ok el plan era llevar a las madres de viaje como lo hicimos el año pasado se acuerdan que nos fuimos a pasear los hombres cuidaron a los niños y nos fuimos a pasear aquí ven estas imágenes de como salimos con las madres un tour del museo de arte de Filadelfia fue un escape breve pero las las madres disfrutaron bastante de ese día que casi no tienen tiempo para salir están en la casa cuidando a los niños haciendo tantas cosas que no tienen tiempo para salir pero bueno les prometo hermanas madres que ya cuando regresamos a la iglesia después de la cuarentena las vamos a llevar a pasear un rato por mientras les voy a dar un tour aquí por audio un tour virtual espero que disfruten de este tour esto me lo mandó el hermano José Flores los vamos a llevar a las madres en este tour hoy día ok de una manera virtual aquí está el tour no te pierdas este sensacional plan vacacional para toda la familia y disfrutar en lo que resta de este mes de marzo 8 y 30 de la mañana salida desde el baño llegada a la cocina donde desayunaremos huevitos revueltos con pan y chocolate después del desayuno visitaremos las habitaciones a continuación se realizará un taller de organización de cama gavetas closet estantes y limpieza en general a la una de la tarde almuerzo en la cocina a las 2 y 30 de la tarde un motocito o siesta en el sillón por la tarde visita a la sala donde se servirá el café caliente con galletas y además tiempo libre para recorrer de los pasillos regreso a última hora de la tarde sea parte de este sensacional plan vacacional para toda la familia feliz viaje creo que muchas de las hermanas se están riendo o se están llorando porque dicen pastor ese tour lo hago todos los días menos la siesta siempre ando organizando ando cocinando ando por aquí para allá en el baño en la cocina en los pasillos ando como loca en la casa a las madres muchas gracias les prometo que les voy a llevar en otro tour en otro viaje no estén el que acabamos de hacer cuando ya regresamos a la iglesia los hombres se van a encargar de los niños y vamos a llevarlas quizá tal vez a comer en un restaurante o a pasear un rato ya en tiempo ya un tiempo mejor cuando hace sol cuando está más caliente y ya esto del coronavirus esté un poco más calmado un tiempo de anuncios vamos a hacer el anuncio de los ganadores de los concursos el día martes ok el día martes le vamos a anunciar los ganadores todos los días estamos con el video devocional de lunes a sábado todos los días el sábado tenemos oración a las 6 de la mañana y el martes tenemos culto como siempre a las 8 de la noche esta semana voy a buscar la manera de visitar a las personas que ahorita están necesitando visitas si necesitan oración también por favor comuníquese conmigo o con los líderes de sus células para estar siempre en oración por cada uno de ustedes con eso entonces vamos a concluir el culto de hoy vamos a orar por la ofrenda que vamos a entregar a nuestro Dios vamos a recibir la bendición para despedirnos oremos malísimo Padre Celestial te damos toda la gloria y la honra en esta mañana Señor gracias por tu palabra Padre la iglesia tiene el deber de hacer discípulos sabemos que es un trabajo muy duro es algo que la verdad no le gusta a mucha gente pero nosotros sabemos que ese es el llamado que nos has dado y queremos obedecerte Señor Cristo Jesús no queremos enfocarnos en lo que busca el mundo Señor queremos agradarte a ti queremos hacer lo que nos mandas en tu palabra oh Dios te pedimos Padre por las madres el día de hoy bendícelas grandamente y que ellas puedan sentirse agradecidas oh Dios con tu amor y con tu gracia en este día y que nosotros podamos expresar nuestra gratitud hacia cada uno de ellas en amor Padre te pedimos que nuestra iglesia sea una iglesia que es como una madre que se sacrifica para dar vida a las personas que nos enfocamos no solamente en hacer conversos sino también en el discipulado ahora vamos a recibir la bendición de Dios ahora la gracia inmerecida de Cristo Jesús nuestro Salvador el amor grande infinito de Dios Padre la convicción y comunión del Espíritu Santo estén con ustedes el pueblo de Dios llamados a ser discípulos y a ser discípulos a ser la iglesia que hace el trabajo el trabajo duro del discipulado para la gloria de Dios que todas estas bendiciones estén con ustedes sus familias y sus hijos por siempre y siempre amén ven con eso concluimos el culto de hoy Dios los bendiga hermanos y hermanas nos estaremos viendo mañana para el devocional